Y porque ustedes lo pidieron, pónganos atención, dejen de hacer lo que están haciendo. Carla Taida está de regreso con su libro que ya les presentamos, pero con un tema que a todas nos pasa, ni yo sola me aguanto. ¿Cómo hay días así, mi querida Carla? Bienvenida. Definitivamente feliz de estar aquí nuevamente. Y si les ha pasado alguna vez, que ya no saben ni a qué hacer consigo mismas. De encerrarte. Nos queremos regalar. Pero, ¿qué crees? Aparte de eso, lo que terminas haciendo es sonriendo y diciendo, sí, mi amor, sí, gracias, claro que sí, al jefe, sí, a toda la gente que te acompaña, cuando realmente no te pones a ver por qué razones que estás así, ¿no? Y estás enojada contigo y con el mundo. ¿Y qué hacer? Bueno, definitivamente lo que tenemos que hacer son unos sencillos pasos. El primero, chicas en casa, por favor, atentas. Identifiquen por qué estás así. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? ¿Qué te ha sucedido a ti, por ejemplo? No sé, estás cansada entre los hijos, el estrés, no sé, del trabajo, algo que está sucediendo a tu entorno, alrededor, algún pariente que está enfermo. Te peleaste con alguien, chocaste. Cualquier circunstancia que puede lograr. Cualquier circunstancia, pero que ni siquiera te pones a ver, ¿no? Que está ahí. Entonces, ese es el número uno, identificarlo. Y, amigas en casa, por favor, escriban, escriban qué es eso, por lo cual están atravesando qué es lo que hace que seamos de esta forma. Y seamos honestas, porque de nada sirve que pongamos algo que, ah, no es cierto, porque aquí se trata de un trabajo de introspección, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Cuál es el paso número dos? El número dos, analiza. Analiza qué puedes hacer al respecto. Porque, ok, ya sabemos qué es lo que está pasando. Ya sabemos qué nos está preocupando, ya sabemos qué nos está agobiando, pero puedo hacer algo al respecto o no. ¿Qué tal que ni siquiera está en tus manos? ¿Qué tal que es algo que, no sé, si es la enfermedad de alguien más, o si es algo que tiene que ver con tus hijos, tus hermanos, tus papás, tus primos, tu pareja, pero no está en ti? Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pero eso que sí está en ti, como bien decías, ¿no? No hay que dejarlo de lado. Hay que enfrentar las situaciones, hay que enfrentar las cosas que estamos viviendo. Cuando las enfrentas, se hacen chiquitos, ese monstruo al que le tenemos tanto miedo. Hay veces que nosotros nos vamos mucho al futuro. Es que no me habló, es que no me van a llamar, es que me van a decir, y nos estamos adelantando y nos estresamos de a gratis. Definitivamente. De lo que no tengo o de lo que quisiera tener, vivimos apegados a las cosas y a las personas. De cosas que ni siquiera han pasado. Pero, por ejemplo, si tiene remedio, como si tengo cólico, pues me tomo dos pastillitas, me pongo un cojín calientito. Si tiene remedio, pues a poner manos a la obra. ¿Por qué tengo el cólico? Que es todo ese estrés que estoy procesando y que lo tengo ahí guardado. Se somatizan todas las cosas que vamos sintiendo. Pero, ¿qué pasa cuando te dicen, oye, tienes junta con tu jefe mañana y un día antes estás, no duermes, estás ansiosa, no ha pasado nada? Ahí hay que analizar lo que se hace. Deja eso en una burbuja en donde tú no puedes hacer nada. Todos esos pensamientos, esas cosas que no están en ti, déjalas así. En un momento se resolverán, se acomodarán. Porque el paso número tres es soltar. Ay, Dios, qué difícil. Pero, ¿cómo soltamos? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se hace cuando traemos cargando aquí mil cosas encima? Pues muy fácil. Vamos a escribir. Así es, amigas. Por favor, vamos a escribir y vamos a poner exactamente qué son todas esas cosas que tenemos aquí cargando, que nos agobian esos problemas con los que no podemos lidiar. Ni siquiera los queremos ver. Mejor los compensamos comiéndonos algo, o echándonos así la serie, o tratándonos de distraer con otras cosas. No, lo vamos a escribir y vamos a ver qué es eso que nos agobia, que nos preocupa, y lo vamos a liberar, soltar. Muy importante, porque hay veces que ni nosotras lo tenemos claro. Es nada más, estoy de malas. ¿Por qué? Porque sí. No, a ver, te está pasando algo, póntelo claro para empezar a ti misma, claro. Así es. Y lo otro, ya que sabemos que ya lo identificamos y ya no analizamos, ya soltamos lo que no está en nosotros, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Qué? Conectar, amigas. Hay que conectar. Conectemos, conectemos con lo que nos hace felices. ¿Qué nos hace contentas? ¿Cómo podemos subir esa vibración? ¿Saben cómo? ¿Cómo? ¿A quién no le gusta cantar y bailar? Por favor, absolutamente a todos. Es verdad. ¿Por qué no haces una lista de todas esas canciones que te van para arriba? ¿No? Y entonces ya vienes en el transporte, en el carro, donde sea, pero ya, ya sabes, ya vienes a todo volumen. A todo volumen. Y haces show en el espejo con el cepillo. Exacto. O de las cosas que te gustan, a lo mejor a usted le encanta tomarse una taza de café sola, sin nadie. Tómate la taza, disfrútala, ¿no? Conecta con todas esas cosas maravillosas que te hacen feliz. ¿Qué es eso? A veces ya ni siquiera sabes qué es. A ir al baño sola. Ay, sí. Con la puerta cerrada. Te dejas a tus hijos a la vecina cinco minutos para ir sola al baño y no acompañada. Un bañito tres minutos más. Sí. ¿No? Un poco más de apapacho en tu día. Conecta con todo lo que te sube vibración. Llévate con personas que te suben de vibra, no lo que se queja. Ay, sí. En la mañana, en la tarde, en la noche, se acuerda y se vuelve a quejar y así sucesivamente. Eso se pega, ¿eh? Sí, sí, sí. Como dicen, hay cucarachas energéticas, ¿no? Sí. Entonces, de repente, no entiendes por qué quieres a una persona tanto que es tu mejor amiga y terminas drenada de energía. Dices, ay, ¿qué me pasó? Parece que me atropelló un camión. Hay que tener cuidado con las personas que nos chupan energía. Sí, definitivamente, y alejarlas. Puede ser que estuvieron en un proyecto, en un proceso en tu vida, pero eso no quiere decir que te van a acompañar para siempre. Tienes que elegir muy bien cómo quieres seguir viviendo tu vida y sobre todo acordarte que lo más importante es volver a ti y conectar contigo y con tus emociones. Carla, gracias por estar con nosotros. A veces, como mujeres, nos exigimos mucho. Menos exigencia, más apapacho. Más decirnos gracias. Gracias por mi cuerpo. Gracias porque diste vida. Gracias porque el día de hoy estamos aquí. Y eso es un milagro. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!